Solo de pensar que ahorita anda mejor que nosotros me da una pinche envidia. Gracias, gracias a todas las personas que están aquí en el evento. Y agradezco a todos los organizadores por haberme permitido estar aquí con ustedes compartiendo, darme la oportunidad de que les hable desde mi punto de vista y desde el enfoque de una de las personas que fueron parte del programa de Alcohólicos Anónimos del doctor Carl Gustav Jung, ese enfoque de la psicología transpersonal, que tiene también un punto de vista sobre lo que es, qué es aquello que vivió Bill W, qué es aquello de la conversión, por qué es necesario lo que William James menciona en su libro Variedades de Experiencias Religiosas y que el doctor Jung le llamaba unificación del yo, qué es la unificación del yo. Para antes hablar de esto, primero tenemos que hablar de aquello que no ha sido unificado, gracias. Aquello que toda persona… ayer tenía la oportunidad de estar compartiendo, estábamos ahí en Villacuapa y les decía que para que el alcohólico… era parte de su proceso y uno de los principales problemas que tiene el alcohólico es pensar que el problema es el alcohol y le echa la culpa al alcohol, es que si el alcohol no existiera y no era así. Yo les mencionaba, no, el problema no es el alcohol, el problema no son las drogas, es más, usted ya estaba enfermo desde antes de que conociera el alcohol, usted ya estaba enfermo, usted ya sufría de una enfermedad mental y emocional, que es algo que le cuesta mucho trabajo al alcohólico reconocer que es un enfermo mental y emocional. Bueno, sí, porque estaba borracho y… no, aunque no bebieras, usted desde antes estaba enfermo, usted desde antes ya tenía serios problemas, gracias, usted desde antes ya tenía serios problemas, usted ya tenía serios problemas y lo mencionaban, el doctor Jung como esa fragmentación que tenemos los seres humanos, esa fragmentación de decir una cosa, hacer otra, pensar otra y sentir otra. Para que el enfermo alcohólico desarrollara dicha obsesión y compulsión, usted tenía que estar fragmentado y ya lo estaba. Usted ya decía una cosa y hacía otra, pensaba una y sentía otra, usted ya tenía un serio problema porque había miedos, complejos, devaluación, baja autoestima. Pero nunca se dio cuenta porque le pasó lo que al pez nació en el agua, creció en el agua y nunca se había percatado que había aguas alrededor hasta que un día saltó de la pecera y se dio cuenta que necesitaba de agua. Eso es algo que cuesta mucho trabajo a uno como terapeuta explicarle a la persona no, tú ya tenías problemas y mira y fue el alcohol y ayer se los mencionaba, a muchos de ustedes les tocó llegar a un camino espiritual por el alcohol, pero hay quien llegó a un camino espiritual porque como decía aquí mi amigo, porque llegaron porque son adictas a un hombre o adictos o dependientes a una mujer o codependientes. Ven allá, allá donde fui, aquí no pasa, aquí no, ahí ustedes están sanos, pero allá adictos al juego, ludópatas anónimos, adictos al sexo, comedores compulsivos y así nos podemos ir. Y la última que acaba de salir ya está en Estados Unidos, adictos, digo porque ya lo había mencionado, dije no se espanten que un día aparezca y una persona de la Unión Americana me manda la información y me dice, mire, adictos al internet y a la tecnología anónimos. Y estaba leyendo los testimonios y nada más con uno que leí que decía, cuánto tiempo he perdido con mi familia, pero principalmente conmigo mismo viviendo una vida ilusoria detrás de una pantalla. Ya ni le seguí porque dije, ahorita los vamos a poner a chillar todos. No te preocupes, estamos hablando de datos enfermos. Entonces, pero por qué, qué característica tiene esto, la característica que tiene es el apego, pero el apego es una condición natural en el ser humano. Jung lo mencionaba, es parte de la condición humana que usted sufra de apegos. Nadie nace siendo mariposa, todos somos orugas, nadie. Es parte de que usted tenga un apego a lo que sea. Hay quien tiene apego al marido, hay quien tiene apego a los hijos, hay quien tiene apego a los nietos, apego al dinero, es parte. Es parte de lo que se tiene que vivir y ahí está la ausencia de Dios. ¿En dónde está la ausencia de Dios? Cuando la tratas de buscar afuera. El doctor Jung lo mencionaba, el ser humano todavía sigue creyendo que está de la piel para afuera ese Dios y lo buscas en un ser humano. Buscas a ese Dios en tu padre y en tu madre, por ejemplo, el alcohólico con su complejo materno que tiene y lo dice en su literatura, ahí estaba buscando su Dios. Buscas tu Dios en el dinero, buscas tu Dios en los bienes materiales, en el prestigio, en el poder, en un jodido título. ¿Cuántos colegas creen que porque tenemos un título ya estamos desapendejados, no estamos peor? Claro, pregúntame. Claro. Y lo peor de todo es que los profesores de las universidades, el que no es alcohólico es drogadicto, putañero y responsable, pero dan clases preparando a las futuras generaciones de profesionistas en la universidad. Pero es natural, ¿por qué? Porque esto de lo que estamos hablando es algo que no se ve, es algo que no se ve y que aparenta muy bien, más con problemas como el alcohol, porque el alcohol socialmente es aceptado en nuestra sociedad, porque aquel joven o aquella señorita que ya toma alcohol, así como que ya sinónimo de madurez, adultez, y entonces ibas con tus amigos, con tus amigas a echarte a tus borracheras, porque además era una forma de rebeldía ante una sociedad. Y sí hay que ser rebeldes, pero rebeldes contigo, no con los demás. Eso que produce, lo que el doctor Jung le llamaba, esa fragmentación del yo que tenemos los seres humanos. ¿Y cómo te das cuenta que el ser humano está fragmentado o ausente de un dios? Porque el doctor Jung fue uno de los principales psicólogos, claro, después de William James, porque William James se le conoce como el padre de la psicología moderna. Cabe rescatar ciertos puntos, como cuáles. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, y tal vez ustedes no lo saben, pero la Organización Mundial de la Salud, el sustento teórico de la psicología del doctor Jung, no lo acepta. No lo acepta. Allá la Organización Mundial de la Salud únicamente acepta el enfoque cognitivo-conductual, o sea, te desapendejamos por encimita. Por eso muy pocos colegas se suben a una tribuna o son invitados a grupos de alcohólicos anónimos. ¿Por qué? Porque no todos los colegas empatizan y además ni saben de lo que es un camino espiritual. La mayoría han sido entrenados, programados por las universidades para que a la gente nada más hacerlas funcionales y sigan siendo esclavos de primera o de segunda clase para un sistema. ¿No se han preguntado por qué en Estados Unidos la carrera de psicología no existe? Por si no lo sabían, no existe. Se llaman consejeros, allá no hay psicólogos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que la sociedad despierte. El doctor Jung hablaba de esto, de despertar a la gente. El doctor Jung hablaba de que todos estamos dormidos. Lo aceptes o no lo aceptes, todos estamos dormidos, pero es parte de la condición humana. Como una vela, yo les hablo del aspecto simbólico, es como una vela. La cera es tu cuerpo, el pavilo es tu mente y hay que conseguir el fuego. El fuego es tu espíritu. Tú no tienes tu vela encendida, aquí lo vas a encontrar. ¿Cómo? A través de un programa espiritual, de un camino espiritual. Camino que no es fácil recorrer y también lo he mencionado. Cualquiera llega a un grupo, pero no cualquiera está en el programa. Porque para estar en el programa necesita, desde mi punto de vista, con lo que dice aparte de mi amigo el Pipos, esfuerzo, trabajo, dolor y constancia. Y gran severidad con tu pequeño ego. Y no cualquiera está dispuesto a renunciar a los placeres de sus defectos. Sí, quiero dejar de beber, pero quiero seguir siendo el mismo jefe. Cambiamos el alcohol, ¿por qué? Por un par de nalgas. Ya me dejan las nalgas, regreso al alcohol. O nos volvemos obsesivos en el dinero, en el trabajo. O nos volvemos obsesivos y compulsivos en los bienes materiales. ¿Por qué? Porque esas son cuestiones externas. Esta es parte de la condición humana. Cuando no has despertado espiritualmente, te importa única y exclusivamente lo externo. El alcohol, las drogas, la comida, le interesa nada más lo externo, lo externo, externo. Tiene un poder, sí, es un poder externo, pero ese poder tiene una característica, ese poder se acaba. La juventud es un poder externo. Vean a los chavos al día de hoy cuánto tiempo pierden detrás de un celular creyendo que son inmortales. Cuando un día despierten se van a dar cuenta que ya están rucos y están a punto de morir. Pero ahí están detrás del celular. Está bien, tómalas, tómalas, pues. Es una adicción, es una obsesión, igual que el alcohol, igual que las drogas, igual que comer cuando sufres trastornos alimenticios, anorexia, bulimia. O sea, hay problemas. ¿Por qué? Porque decían ahorita acertadamente, porque sufres un trastorno obsesivo compulsivo, que es la manifestación. Es un síntoma que manifiesta el vacío que hay en tu alma. Hay un vacío que hay en tu alma, porque hay ausencia de Dios. ¿Por qué hay ausencia de Dios? Porque tú eres Dios. Y por eso buscas, como todos los dioses, llenarte de todas las riquezas. Porque además nos enseñaron en nuestra sociedad que había que tener un título, estudia, hijo, para que seas alguien en la vida. Ya ahí andas, con título, pero bien pendejo, pero con título. Estudia, hijo. Estudia para que seas alguien en la vida. Después, cómprate tu carro, cómprate tu casa, ten dinero. Y después, ahora sí, búscate una mujer, que para que tengas familia. No es ustedes, pero ¿cuánta gente tiene todo eso y sigue sufriendo, insatisfecha? ¿Por qué? Porque eso es algo externo, pero es parte de la condición humana. El ser humano busca algo externo para tratar de llenarlo interno. Y no lo vas a conseguir. Por eso el alcohólico, decía Jung, el vacío que hay en el alma de un alcohólico es como los agujeros negros que hay en el universo. Se comen los meteoritos, los asteroides, planetas, galaxias completas y nunca se llenan. Por eso el alcohólico bebe, 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 bebe y nunca está satisfecho. Y aun déjate de beber y aun esté en un programa espiritual, vas a seguir insatisfecho. ¿Por qué? Porque todavía no has encontrado muchas cosas que están ahí guardadas y que les llaman a ustedes los resortes ocultos. Yo ahorita les voy a platicar, pero ayer que estaba yo en carretera, venía en carretera y me cayó el veinte de un algo oculto que hay en mí. Y venía en carretera y así. Y dije, ah, ya sé de dónde viene esto, que ahí le estoy dando a entender, nunca dejas de descubrirte a ti mismo, nunca, nunca. Siempre va a haber un miedo por ahí oculto donde no has encontrado el motivo, la razón, un temor, una fijación, una compulsión. Y nunca vas a dejar, a menos que estés en un camino espiritual donde la meta es lo más que puedas alcanzar, despertar. Cardiún hablaba de eso. Y además, aparte de la idea que nos enseñaron de religiosidad, ayer estaba hablando lo mismo que decía el Pipos, ahora resulta que meten la Biblia a los grupos. O sea, ¿qué no entiendes que eso allá afuera no te funcionó, por eso estás en doble A? ¿Para qué te traes al grupo lo que allá afuera no te funcionó? Hay quienes sí les funciona eso. Y los he visto caminar todos los días, 10, 11 y 12 de diciembre, van a la Basílica y me dicen, ¿cómo los ves, por escuadrón? No, déjenlos, ellos creen y confían en eso, no están sufriendo, es su fe, es su creencia. Cuando a uno de ellos ya no le funcione eso, para eso están ustedes aquí, para que ustedes les den la bienvenida. Ustedes están aquí porque eso no les funcionó a ustedes. No te funcionó eso que está allá, ellos le piden, y si le llega o no le llega, no sé, pero no están sufriendo. Pero sí están chupando. Sí, pero no sufre, usted ya estaba sufriendo. Y da una envidia a ver que otros beban y tú no. Y los atacas de alcohólicos, cuando tienes que entender que una cosa es un alcohólico y otra cosa es un borracho. Si es alcohólico, no lo menosprecies, es el futuro miembro del Comité de Alcohólicos Anónimos. Próximo servidor. Pero ese es el problema de ellos. El suyo es que ese no le funcionó. El suyo es que usted necesita otro Dios. El Dios que usted necesita es el de Alcohólicos Anónimos. Y el de Alcohólicos Anónimos es totalmente diferente al de allá afuera. El de allá afuera hay que pedirle y te lo da. Y si no lo da, no es bronca nuestra. Pero el de aquí, primer, aquí es totalmente diferente. Aquí lo primero que tenemos que entender es que usted buscó afuera y no lo encontró. Buscó tener una mujer. No le funcionó. Estaba usted insatisfecho. Y bebía. ¿Para qué? Porque de algo quería escapar. ¿De qué querías escapar bebiendo y drogándote? ¿De qué querías escapar? De lo que querías escapar. No podías escapar porque está dentro de ti. Te fuiste de vacaciones. Te fuiste a Cancún. Tuviste una mujer. Un hombre. Tuviste dos. Dos amantes. Tres amantes. Y nada fue satisfactorio. Hasta un homosexual te comiste. Fuiste allá a las jícamas. Había con chile y sin chile. Pediste con chile. No te agradó pedir. Bueno, eso ya lo resolverás en tu quinto paso. Hubo de todo. Y nada te quedaba satisfecho. Nada. Tuviste gente que te amó verdaderamente. Y menos sabías cómo corresponder a ese amor. ¿Por qué? Porque tú no te amabas a ti mismo. Viviste relaciones tóxicas y destructivas. La adrenalina. El circo romano. La UFC. Las artes marciales mixtas. La adrenalina de que te controles. Y tú controlar. Y de todos modos no estuviste satisfecho. Tuviste dinero. Y seguías insatisfecho. Tuviste bien y seguiste insatisfecho. Estuviste solo. Tenías libertad. Y no sabías qué hacer. Estabas insatisfecho. Tuviste familia y de todos modos estabas insatisfecho. Entonces, ¿qué sucedía? Que usted tenía poder externo. Pero había algo que usted no había entendido. Que ese poder externo, tarde o temprano, se acaba. Caduca. Tuviste juventud. La juventud caduca. Tuviste un físico. Acuérdate cómo estabas a los 20, 25 años. Y nunca pasó por tu cabeza que se iba a acabar. Ese poder se acaba. Algún día se iban a caer las ilusiones, las metas. Porque son poderes externos. Un título también se acaba. Un día va a llegar un momento que ya no puedas ejercer. Ya no vas a poder ejercer. Se acaba. Sin embargo, buscaste eso afuera, ese poder, ese poder, ese poder afuera, pero eso se acaba. Y que entre más buscabas, más insatisfecho. Insatisfecho, fíjense, yo les decía hace poco en un grupo, ojalá y Dios les dé todo el dinero que quieran. Ojalá y Dios les dé en su cuenta bancaria los millones y millones, no de pesos, de dólares, para que se compran los mejores autos, los más lujosos, las mejores trocas. Se compren las casas donde ustedes quieran, en Las Vegas, en Miami, en el Caribe. Se compren sus casas en Europa, en Asia, Dubái, donde quieran. Ojalá y Dios te dé el dinero para que te compres las mejores ropas. Ojalá y Dios te dé todo el dinero que tú quieras para que te compres todas las joyas que tú quieras. ¿Y sabes para qué? Para que te des cuenta que cuando lo tengas vas a seguir sufriendo. Qué triste. Qué triste. Pero es lo que tienes que vivir para que te des cuenta que el problema nunca estuvo afuera. Y que tampoco era el alcohol. Era tu problema obsesivo compulsivo. Ese trastorno obsesivo compulsivo. Y que si no es alcohol es otra cosa. Porque hay una ausencia, un vacío aquí en tu alma, un agujero en el alma. Y que ese agujero en el alma era parte de tu condición humana. Tenías tu vela apagada, había que encenderla. Y dicen, dicen que lo espiritual, bueno, no dicen, he aprendido y lo mencionan muy bien los grandes maestros, desde Buda, Jesús, etcétera, etcétera. Y el mismo Bill W. y el William James, en el libro Variedades de Experiencias Religiosas, lo mencionan. Para empezar, no confundamos espiritualidad con religiosidad. No. ¿Qué es espiritualidad? Se los voy a decir de una manera muy práctica. Espiritualidad es aprender a mover las energías para transformar la materia. De otra manera, la física cuántica sí lo menciona. ¿Qué es la espiritualidad? Aprender a mover lo invisible para que transformes lo visible. Eso es espiritualidad. ¿Y cómo se consigue eso? Primero tienes que agotar de tu cabeza la idea de que la materia es lo primordial. La materia no es lo primordial. Deja de creer que lo más importante es tu físico. Deja de creer que lo más importante es que tu físico se enferma precisamente por lo invisible. Te quedas solo o acompañado dependiendo de cómo muevas tú lo invisible. La obsesión, la compulsión, las fobias, tus trastornos depresivos, tus trastornos de ansiedad. Todo eso que se sufre es por eso invisible, que nunca has creído y que siempre quisiste resolverlo con dinero y con cosas materiales. Y eso solamente lo consigues, no afuera, es un poder interno a través de un viaje interior. Y así lo decían los grandes maestros. Pero para que consigas eso interior tienes que primero reconocer que eres como la semilla. Una semilla, una semilla solamente va a cumplir su función hasta que no es enterrada y ponerla en la oscuridad. Algunos le llaman la noche, la gran noche brillante. En la oscuridad, así, se entierra, en lo más profundo. Y a veces tenemos que vivir enterrados, a veces tenemos que tener vida de oruga. ¡Arrástrese! Hay quien no has arrastrado lo suficiente y esté en un grupo. No hay problema, en el grupo sígase arrastrando. Sígase arrastrando porque la mayoría toca a fondo estando dentro de un grupo. Y sígase viviendo arrastrado. Yo ayer les decía a algunos hombres de por allá, los de aquí no. Ya dejen de estar chillando por una tarantada. Ya dejen de estar permitiendo que los manipule. Ya dejen de estar chillando por un par de nalgas. O dejen de creer que una mujer te va a dar la felicidad. Quítate de la cabeza ese sistema de creencias de que con una familia vas a ser feliz. ¡No! Hay gente que está sola y es feliz y tú te quedas... ¿What? Ya quítate de la cabeza esa idea. Deja de estar comprando a una mujer para que esté contigo. Y a ella les digo, ya deja de prostituirte. El día que tú seas feliz sin un hombre a tu lado, ese día, ese día estarás preparada para que llegue quien te va a amar. Pero eso no nos damos cuenta porque hay un vacío. Y tiene que haber dolor y sufrimiento, claro. Y el alcohol es la pseudo solución de muchos que fue el alcohólico. El alcohólico, la droga, fue tu pseudo solución. ¿De quién querías escapar? ¿De ti? ¿Porque no te amas? ¿De porque no te respetas? ¿Porque no fuiste lo que la sociedad quería que tú fueras? Por eso bebías, para escapar de ti, porque no cumplías los perfiles o las exigencias de un sistema. ¿Por qué? ¿Porque te crearon en tu sistema de creencias mucha culpa, vergüenza y miedo? Claro. Y entonces vino el dolor y el sufrimiento desde lo más profundo. Lo vivió Bill W. Y efectivamente, como dice mi amigo, hasta que dijo, si existes manifiéstate. Y eso que no creía en él. Porque cuando ya todo, 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 lo que uses o que habías usado, ya nada de eso calma tu sufrimiento, ahora sí buscamos lo que debimos de haber empezado. Dios. En la iniciación, Karyun nos habla de que tiene que haber fricción para que esteda la chispa. Y la chispa es la que va a dar el fuego. Pero primero tiene que haber fricción, tiene que haber problemas, tiene que haber caos, crisis, la semilla en el agujero, ahí lo más profundo, con la esperanza de que no sabe qué va a pasar. Porque la semilla no ha sido más que semilla, no ha sido otra cosa más que semilla. Y tiene miedo a qué va a pasar después. Igual la oruga, siente que ya se acabó aquí y todo. Se acabó la vida. Cuando sientes que se te acaba la vida, ahora sí vas a estar dispuesto a enfrentar el dolor que implica un programa de doce pasos. Porque está en el grupo, cualquier tarugo está en un grupo, pero no cualquiera está en un programa. Y siempre se los he dicho. Cualquiera deja de beber y lo de dejar de beber es lo más mediocre que te regala Alcohólicos Anónimos. Pero si quieres el gran pastel que te da Alcohólicos Anónimos, tienes que ir más allá. Y entonces, va a ir mucho dolor. Y ese dolor tan grande, dice William James, cuando una emoción que impacta tu alma, nunca deja aquí adentro las cosas como estaban. Algo bueno se está cocinando allá adentro. Y efectivamente, algo impacta aquí, aquí, y que empiezas a cambiar la percepción de tu vida. Empieza a ver una paz que jamás en tu vida vas a volver a perder. Vas a empezar a ver lo que antes no veías. Porque vas a ver con el alma, vas a escuchar con el alma, no nada más con los oídos. Vas a poder entender lo que en espiritualidad se dice. No se puede explicar con palabras directas. Hay que explicarlo a través de metáforas. Explícalo. Y efectivamente, cuando siente la semilla que va a morir, cuando fue enterrada en lo más profundo de la oscuridad, empieza a germinar. Empieza a germinar y a salir. Y la oruga, precisamente, cuando está ahí, en el capullo, cuando siente que está muriendo, empieza a renacer. Se revela. Se revela. No es la misma. Ni la semilla es la misma. Empieza a surgir, empieza a crecer, empieza a buscar la luz aún todavía más. Y es lo que hace Alcohólicos Anónimos. Miren, ¿cuánta gente hay aquí? Y como decía acertadamente el Pipos, la verdad es que yo que he tenido la oportunidad de estar en Centro, Sudamérica y en Norteamérica, la verdad es cierto lo que dijo, estamos mejor aquí en AA que en otros países, se los juro. Yo los veo y digo, no mames, están enfermos. Pero cuando fui a Sudamérica y Centroamérica, dije, no mames, cómo los quiero. La verdad, la verdad, me doy cuenta de tanta gente, cómo le han deformado el programa, el camino interior. No, ¿por qué? Porque creen que es de moralismo. No, esto no es de moralismo. Esto no es de reforma, cambiar la forma, es de fondo. Y entonces la semilla crece y se convierte en un árbol y da frutos. Y esos frutos tienen más semillas y se reparten las semillas y salen más árboles y se multiplica. Y lo mismo la mariposa después de vivir arrastrándose, sale en sus alas y vuela, trasciende, despiertas espiritualmente. Se enciende ese fuego para que la vela se encienda. Y cuando te enciendes entonces, entiendes el propósito tuyo como ser humano. El conflicto nunca estuvo afuera. No fue tu mamá, ni tu papá, ni tu jefe, ni tus hijos. Ni fue la falta de dinero, ni la falta de belleza física, según el prototipo. Tampoco fue que tuvieras o no padre o madre. Porque si tenías papá, chillabas porque es que mi padre como nos jodió. Y si no tienes, es que yo crecí sin padre. De todos modos, chingas. ¿Por qué? Porque había que justificar la jodidez interior a través del comportamiento de otros. Culpaste a tu jefe, culpaste a Dios. Bueno, culpa al presidente y el presidente ni te pela. ¿A quién culpas? A la esposa. Tú la elegiste, ya te diste cuenta. ¿No te acuerdas que decías que hay el amor de tu vida? Ah, es que mi marido, acuérdate. No has estado escondidas, te ibas con él y ahorita ya sales con qué. Por él sufres. Si piensas que afuera está la felicidad, mañana afuera vas a estar sufriendo por lo de afuera. Y entonces descubres que el problema no estaba afuera, que la solución no estaba afuera, la solución estaba adentro. Y dentro de ti hay un poder interior y ese poder interno te la da la disciplina y desarrollo de una serie de cualidades, de virtudes. La humildad es una de ellas, que nunca se te olvide de dónde vienes. La verdad, yo no me canso de hablarles, inclusive a ustedes se los he dicho. Yo antes de ser terapeuta soy un ser humano que perdió todo por mi neurosis, porque yo hice lo que ustedes hicieron, pero yo sin alcohol. Perdí una familia, tuve que extraer el matrimonio, me agarraba a madras, me agarraron a madras, pero eso sí, yo era el psicólogo, imagínense cómo estaba el paciente. Hasta que un doble A me dijo, porque llegué yo, ya saben, llorando, porque yo no lloraba por el alcohol y buscaba a bebé, no. Yo estaba bien apegado a un par de nalgas y un par de tetas, que ni me amaban, pero ahí andaba yo. No me daba cuenta que se habían casado para salirse de su casa, no por mi amor. Ah, bueno, yo sé que a ustedes no les pasa, tal vez no les puede comprender. Pero gracias a eso un doble A me dijo, vete a un grupo. Y yo le dije, pero yo no bebo. Pero es que hay cosas que yo escucho, cuando he ido a compartir a tu grupo, le decía yo a él, que tiene los alcohólicos, pero yo no bebo. O sea, es más, me tomo una, dos y ya no tomo más porque duele la cabeza o a veces una cada quince. Las borracheras de joven, inclusive a la fecha, las tengo contadas, han sido nueve. Yo era el que repartía a los borrachos en el carro. Y me dijo, pero vete a uno de neuróticos. Y de todos modos el apego es el mismo, solo que en alcohólicos anónimos se trastornan más porque el alcohol produce una serie de problemáticas en su sistema nervioso y afectan sus neurotransmisores. O la creación de algunos de ellos, como la serotonina, por eso luego ya andan con cara de muertos, los que no practican. Y claro, entonces ahí empecé a entender muchas cosas de ustedes. Empecé a entender que el problema nunca estuvo afuera y que el apego puede cambiar a relaciones destructivas, alcohol, drogas, al internet. Hay quien cree que tiene carro y no es cierto, el carro lo tiene a él. Hay quien cree que tiene hijos y no es cierto, sus hijos lo tienen a él. Hay quien cree que tiene esposo y no es cierto, el esposo te tiene atrapada. Hay quien cree que tiene trabajo y no es cierto, el trabajo te tiene a ti. y sabes que es lo peor más bien que cuando tú te mueras eso va a seguir porque contigo sin ti el planeta va a seguir dando vueltas y entonces ahí vas entendiendo que el vacío este que está aquí era nada más responsabilidad tuya cerrarlo y que era parte de tu condición humana y que se necesitaba de un Dios que no estaba afuera y que ese Dios estaba dentro de ti y que ese Dios que está dentro de ti tú nunca creíste en Él creías más en tus jodidas y flacas fuerzas desnutridas fuerzas esa jodida voluntad que tenías ese era lo más importante y es cierto, no se equivocaba no se equivocaba ni Bill W, ni el doctor Carl Gustav Jung, ni otros como William James cuando dicen porque antes de que despiertes o se provoque la conversión tú no tenías vida la vida te vivía a ti cuando despiertes ahora sí tú tienes la vida y entonces tú vas a elegir qué quieres o no quieres no vas a hacer de las cosas mortales tus dioses no vas a hacer de las cosas de los mortales tus dioses y entonces vas entendiendo el porqué de un Dios que en un principio te dicen poder superior después te dicen que es Dios y en el onceavo te dicen está dentro de ti con oración y meditación vas a tener un contacto con Él porque cuando tú lo encuentres y la psicología transpersonal le llama el self ¿qué es el self? pues el yo soy igual de donde salió la palabra un selfie yo soy esto aquí está yo lo llamaba el self el arquetipo el Dios tu Dios interior todos tenemos ese Dios interior pero ¿qué crees? no crees en Él no confías en Él la fe ¿qué es? la fe es confianza es la certeza absoluta de que va a pasar tengo la certeza absoluta si yo sé que yo hago mi parte el de arriba hará su parte yo lo sé estoy seguro ese es el Dios de AA no el Dios de ellos el Dios de ellos ellos le piden prenden veladoras hacen cadenas de oración a la rueda de San Miguel yo lo veo pendejos creen que haciendo eso van a tener fe no así en bola cualquiera pero a ver solito con tus pedos padrino padrino no eso no te va a funcionar lo que te va a funcionar es que tú tengas la certeza absoluta de que tú haces lo correcto va a suceder y lo correcto hay que hacerlo aunque duela porque es el problema del enfermo no vive para buscar lo que quiere vive para escapar del dolor nada más vives para escapar del dolor que hago para que no me duela que hago por eso se van a la ayahuasca por eso se toman sus pastillas se vuelven adictos a las pastillas a los fármacos por eso te la pasas durmiendo todo el pinche día para no sentir el dolor de que no eres lo que quisieras ser por eso te la pasas pegado al celular para no ver tu vida de darte cuenta quién eres por eso te la pasas en el grupo sin practicar programa para qué para no te des cuenta de la familia que tienes allá como eres un desadaptado social por eso por eso te escapaste para escapar del dolor pero cuando has tocado el dolor que se siente decir hágase tu voluntad y no la mía ¿qué va a pasar? no sé qué va a pasar con mi amigo Carlos cuando yo me enteré que estaba enfermo no sé qué va a pasar pero lo que pase que sea tu voluntad a mí solo dame la fortaleza para aguantarlo una semana atrás habíamos estado hablando por teléfono 20 días antes tuvimos nuestro último viaje Milwaukee y parecía que estaba despidiendo porque yo decía esto cómo se despide bendiciones para ti bendiciones para tu mujer cuídate mucho ándale tú también te mando bendiciones un día antes me había hablado no le pude contestar estaba yo muy ocupado al día siguiente ya me marcó o sea Dios no es para que te dé una vida llena de placer no Dios es para que te dé la fortaleza para enfrentar el dolor que implica vivir porque vivir duele claro si eres disciplinado duele menos la vida porque la disciplina te ayuda a minorar el dolor de la vida el alcohólico no quiere sentir dolor se sube a la tribuna y en vez de que hable de su dolor lo agarra como metralleta para acomodar a aquel acomodo a este este que ya hace este que ya lo otro este ya llévatelo señor y este no es para que hables tu dolor tengo miedo me está doliendo esto señor esto es lo que siento me está doliendo para que me purgue mi alma pum y después haga lo que tengo que hacer hacer lo correcto aunque lo correcto duela que es un problema una decisión postergada ya deja de postergar resuélvela a veces te quieres apadrinar para que te diga lo que tú quieres escuchar ay como le hago con mi hijo es que no quiere estudiar no quiere trabajar como le hago y es que fíjese que así luego mete a la novia y luego le da ¿qué edad tiene? 34 ay mamacita mira le vas a ya dile a tu hijo no lo corras invita a lo que haga su vida fuera de tu casa nada más pero no lo corras no se lo digan muy fuerte le vas a asumir la mollera o sea ¿qué quieres que te diga? ¿cómo le hagas para qué? ¿para que trabaje? ¿para que estudie? no no va a trabajar no va a estudiar no tiene la necesidad con una mamá como tú nadie ni yo tú le estorbas ay Miguel Miguel o sea ¿qué querías que te dijera? ¿a qué vas a la no? ¿a qué vas a tu grupo? no es un club social es un grupo ¿para qué? para que se reúnan seres humanos que están haciendo un viaje a su interior que es muy doloroso para que integres tu sombra para que te des cuenta que le des duro al brazo perfecto que con todo ya no vivir no es no es escapar del dolor porque el dolor sirve para algo tiene un propósito el dolor el dolor sirve para que creas conciencia que no te das cuenta que gracias a que hemos vivido el dolor que hemos vivido hemos estado conscientes y podemos ver lo que otros no ven el ser humano claro que sabemos que existe un Dios pero ese Dios no es el mismo que el de las religiones el Dios el Dios de nosotros la gente que ha estado en un camino de doce pasos que ha estado en un viaje interior sabemos que si tú te mueves Dios se mueve si yo me muevo Dios se mueve si yo me hago pendejo él también sabe hacerse pendejo también porque él trabaja conmigo no para mí porque ¿qué creen? ustedes lo saben que algunos de sus padrinos les engañen no es cierto Dios el Dios de doble A no es codependiente no es como tu mamá o como tu papá ay padre no ahí se lo encarnó Dios no te da más de lo que no necesitas para que despiertes y madures y te voy a decir una frase que desgraciadamente funciona tarde o temprano a lo que más le temes tendrás que enfrentar tarde o temprano al final descubres que la vida no era complicada la complicamos nosotros al escapar del dolor no soltabas una hasta que no llegara la otra no, suéltalo aprende a vivir en la soledad sol, edad edad del sol aprende a estar contigo aprende a vivir sin dinero ya estuviste sin dinero y mira aquí estás vivo no pasa nada el valor no está afuera está dentro de ti y cuando el valor lo despiertas dentro de ti no te falta nada no falta nada ese es el dios de doble A pero para que lo puedas ver tiene que haber una conversión y la conversión solamente se adquiere a través de un viaje interior viaja es tan padre ese viaje a mí me han preguntado que cuál de todos ha sido mis mejores viajes les digo pues miren ni Perú ni Argentina ni Bolivia ni Honduras ni Nicaragua ni Guatemala ni la Unión Americana no el viaje que más me gustó fue el mío cuando tuve que viajar aquí adentro este soberbio que creía que todo lo sabía este soberbio que a los 19 20 años les daba clases del método quinesiológico en la activación de los núcleos vestibulares a estudiantes de medicina a mis 20 años eso es lo que enseñaba a egresados de medicina la activación de los núcleos vestibulares para la mayor arborización en cerebral y madurez a niños con disfunción cerebral en la Universidad de Morelos allá iba a dar esa clase les enseñaba y les enseñaba la práctica con niños con disfunción cerebral soberbio atanero prepotente arrogante hoy sé que ¿saben qué era todo eso? el miedo por tanto dolor que con lo que yo había crecido en mi infancia y que algunos de ustedes ya han escuchado en los videos reconocimientos ¿te acuerdas que tenemos reconocimientos ahí hasta de universidades francesas tenía un papel no te sirve de nada el mejor reconocimiento es el que tú te das a ti mismo los quite están guardados en un folder y aunque aunque no tengo religión porque no tengo ninguna religión creo en Dios confío en Él sé que existe ni siquiera es para preguntarse eso y fue gracias a un camino que viene allá de Bill W del doctor Bob y de este par de locos y otros que hubo antes que se estuvieron ahí enseñándonos que todos nacimos como orugas y es nuestra chamba convertirnos en mariposas y ayer les decía una frase se las voy a decir la frase que les dije ayer una frase que me parece maravillosa para que puedas despertar es de Joseph Campbell esa cueva a la que más le temes es donde se encuentra el tesoro que tanto buscas atrévete gracias que Dios los bendiga bueno pues esta ha sido una noche de regalos una noche mágica entonces que bueno que existan ese tipo de foros que bueno que puedan tener todavía ese tipo de y más que nada que tengan ese tipo de compañeros que todavía el día de hora podemos hacer la vida con ellos entonces pues a mí no me queda más que ahorita la entrega de los testimonios que van a ser por parte del compañero Arnulfo Pizañas Pipos el amigo Pipos la compañera Delia que van a ser En este momento vamos a terminar lo que es la transmisión, gracias a todos los que siguieron esta transmisión desde las 2 de la tarde, estamos totalmente en vivo, hoy domingo 22. Compañeros y compañeras, buenas noches, yo soy Delia y soy alcohólica drogadicta. Y antes que nada le quiero dar gracias a Dios por estar aquí con todos ustedes y darme la oportunidad y el honor de poderle entregar un reconocimiento, ¿verdad?, de su participación y sus experiencias al compañero Arnulfo Pipos. Gracias. Me gusta el reconocimiento para nuestro queridísimo Arnulfo Pipos y que anunciamos el regreso a Visión Colectiva Radio. En este momento ahí está la entrega del testimonio y bueno, pues los invitamos a que sigan en transmisión con nosotros el día de mañana en lo que es nuestro programa habitual. En esta ocasión, bueno, pues les agradecemos que hayan seguido desde las 2 de la tarde la transmisión en vivo e indirecto y pues en conmemoración del 52 aniversario luctuoso del compañero y padrino Bill W. Confundador de Alcohólicos Arnulfo Pipos. Pues a continuación la entrega del testimonio, el doctor José Carlos Escamilla, también igual integrante de lo que es Visión Colectiva Radio, los dos expositores el día de hoy presentes aquí en el evento. El evento aquí en el Teatro Teatro Zaragoza, que bueno, pues ya estamos casi a punto de terminar. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que pues estuvieron en este momento con nosotros a través de las diferentes señales. Escuchemos. Compañeros, tengan todos muy buenas noches y cada uno de ustedes. Yo llamo Polo Rodríguez, soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Fíjense que fui invitado a una pequeña participación, pero por respeto a mis compañeros, a estos grandes personajes oradores de Alcohólicos Anónimos, no lo voy a hacer. Solo quiero mencionar dos cosas. En mi concepto, el personaje, el compañero que hoy estamos homenajeando, recordando, su 52 aniversario luctuoso, fue una persona iluminada por Dios, no me queda la menor duda. La otra es que no voy a participar más, porque hay una persona que está aquí que no me puede ver. Toñito Carrión, tengas buenas noches. Te quiero mucho. Y me honro con entregarle a mi maestro este reconocimiento. No dice reconocimiento, pero yo lo hago reconocimiento. Maestro, por favor. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, aquí es nuestro padrino Leopoldo Rodríguez. También, así como hacía mención del reconocimiento a todos los que colaboran, profesionales, compañeros. Él también, como miembro de la Asociación AA, ha participado arduamente en los eventos en esta noche. Ha sido la participación no nada más de una sola persona, sino de varios en conjunto. Entre ellos, Leopoldo ha hecho también una labor, que aunque no parezca así como que se le pueda notar, pero ha sido el enlace también de estas participaciones, como fue la del compañero Benjamín Súchil, que tuvo que regresar, al igual del doctor Escamilla. Él también se hace acreedor, y me dan la oportunidad de hacer esta entrega de su testimonio. Y un fuerte aplauso por la colaboración de Polo con nosotros. Este maestro de ceremonias hay que cambiarlo, ya está caducado. Hay que mandarlo a un curso, dice Paquito. Dice, ¿quién sabe por qué me lo dieron? Yo no sé leer. Grupos Hermanos, Nuevo Camino, otorga el presente reconocimiento al compañero Paco Tapia. Yo creo que somos igual de defectuosos, por eso nos llevamos también. Paquito, por favor. Ven para acá, gracias. Gracias. Bien, me honro en entregar el próximo reconocimiento a mi compañero y amigo, mi compañero Valentín. Por mi parte, gracias por su asistencia a este evento. Feliz noche. Muchas gracias, Leopoldo. Vamos a dar ya, estamos para agradecer ya el cierre de este evento. Y en esta entrega de testimonios también tenemos a un compañero que por mera casualidad coincide con las fechas que hoy se está celebrando. Es el compañero Eduardo Loredo, si está presente, por favor le pido que suba. Le vamos a dar un fuerte aplauso por su décimo aniversario, que él da como testimonio a su llegada precisamente de enero 24 del año 2013. Con diez años le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro compañero y va a ser entrega a la compañera Eli. Gracias. 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 Gracias.